Hola, hola mis lindos suscriptores del canal de Relajo Salvadoreño en esta hermosa mañana. Quiero contarles, les voy a hacer un videito pues, porque les quiero contar que me vine dos días de vacación acá a la casa de mi tía, acá en Lourdes, Colón. Es una residencial muy bonita, espero les guste. Les voy a hacer un videito por acá, esperando les guste, si en este video les llega a gustar algún suscriptor. Alguna casa por acá en Lourdes, Colón, se los recomiendo, muy privado, hay mucha seguridad. Acá no puede entrar cualquier persona. Este, me vine dos días de vacación, gente. Mi jefe me dio vacaciones, así de que, pero igual aquí me tiene trabajando, aquí me tiene él con todo, trabajando, grabándole contenido para ustedes. Así de que, este, nada, mentira. Mi jefe es una gran persona, pues, y saluditos a él, pues, y espero que este video le guste. Donde quiera que este video vaya a llegar, pues, que le guste. Y le voy a ir a grabar, la residencial cuenta con lo que es una área de parque. Muy bonito, excelente, y espero les guste. No olvide suscribirse al canal, buscarnos como Relajo Salvadoreño, o si no le aparece así, pues, lo puede buscar como Salvador Méndez. Les voy a grabar hasta ahí al parque, a ver cómo nos va. Bueno, mi linda gente, acá vamos. Les voy a ir a grabar, espero les guste. Déjenme decirles que es una área muy cosudiada. Hay mucha seguridad acá. Pues, si a alguien le gusta una casa por acá, miren, las casas son bien bonitas. Esta es la casa donde yo estoy hospedada. Muy bonita, todas con aire acondicionado. Pues, porque acá lo urdes es, en la mediodía es algo caliente. Y en la tarde ya es un poco fresco. Pero todas las casas tienen aire acondicionado, muy bonitos. Y lo mejor, lo mejor de todo, es que hay mucha seguridad. Acá no puede entrar cualquiera. Sin menos que alguien de una casa lo anuncie. Voy a irles grabando despacio, espero les guste. Miren, muy bonitas las casas. Enfrente están construyendo otra residencial. Que también es, van a vender las casas. Y muy bonito. A mí me encanta acá. Cada vez que yo vengo acá, me relajo. Porque si pueden escuchar, no se escucha ni ruido de carros. Más que los pajaritos que andan cantando, ¿verdad? Muy bonitas las casas acá, miren gente. Así pues que, si a alguien le gusta una casa por acá, puede comprarlas. Hay algunas pues que ya están vendidas, tienen sus propios dueños. Pero hay otras que las alquilan. Y la verdad, son bien bonitas. Son muy bonitas y... A mí me encanta acá porque es bien... Es bien... ¿Cómo les diría? Es bien tranquilo. Se ve muy bonito. Cuando yo vengo acá, me encanta venir por estos lugares. Me encanta ir al parque porque es un parque muy bonito. Acá los llevo directo al parque. Vean cómo se miran las casas acá. Bien... Bien limpias. Una residencial muy limpia también. Miren, muy bello. Bellísimo, bellísimo, diría yo. Como les digo, a mí me encanta. Acá es muy bonito. Es bien bonito este lugar. Hay bastante vegetación. Hay bastante este... Espero, mi linda gente, que donde llegue este video les guste. Miren, son muy bonitas las casas acá. Acá sí, si me regalaran una casa, pues con gusto yo me vengo a vivir acá. Bueno, pues... La verdad que me gusta demasiado. Le voy a decir a mi jefe que me compren una casa acá. Yo creo que me la he ganado. Soy una trabajadora excelente. Hago muy bien mi trabajo. Bueno, a veces, ¿verdad? Pero a veces también yo sé cuando la riego, cuando no le grabo bien un video, yo sé. Y cuando él me regaña, yo acepto mi regaño porque tengo que aprender a hacer las cosas. Esa es parte del parque. Vean qué bonito se ve. Miren, abundantes sávilas. Aquí abunda la sábila. Bien bonito, 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 bonito. Me gusta. Tal vez mi jefe se toque el corazón y me compren una casa por acá. Pues desde allá voy a querer un buen aguinaldo. Necesito un buen aguinaldo. Y espero que mi jefe me lo dé. Ah, son bromas, son bromas. Mi jefe es una gran persona. Él es una gran persona. Vamos a regresarnos. Y nos vamos hacia allá otra vez. Y nos vamos a adentrar lo que es al parque. Está bien bonito. En este parque tienen un lugar como donde pueden hacer fiestas, alguna reunión importante. Miren, bien bonito. Se ve todo. Por acá nos vamos a ir a ya entrarnos al parque. Cuentan con una cancha de fútbol. Me imagino que es fútbol. Vean, vean qué hermoso se ve. Me encanta cómo se mira, muy bonito. Súper, súper, súper bonito. Como les digo, aquí se siente tranquilidad, paz. Vean los arbolitos bien verdecitos. Los riegan. Todos los días los riegan para que estén así de hermosos. Miren, ese palo da una fruta que se come. Creo que son cerezas, no sé, pero estos palos dan una frutita moradita que se comen. Miren, miren qué bonito se mira. Bien bonito, bonito. Cuenta con juegos para los niños también. Para traer a los bebés a jugar acá. Así pues que si alguno le gusta por acá puede comprar alguna casita. Algún suscriptor que le guste puede comprar una casita por acá. Está muy bonito. Súper, súper, súper bonito. Este es el lugar que les digo, miren acá. Pueden hacer reuniones. Cualquier tipo de fiestas. Miren. Acá pueden hacer, celebrar una boda. Unos 15 años. Pueden hacer bastantes cosas. Aquí. Y se ve muy bonito, la verdad. Ya decoradito, arregladito ya con mesa. Se ve bien bonito. Así de que. Y pues se los recomiendo. Tienen bien arregladito acá, vean. Cómo arreglan los palitos. Les dan forma. Uy, se tiene florcitas. Se tiene florecitas. Miren. Esta es una veranera. Esta como usted la corta, ella sí crece, pero se mira bien bonita. Súper, 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 súper bonita se ve. Y acá ya vamos al otro costado de la, del parque. Miren, qué hermoso se ve. Súper, súper, súper bonito. La verdad que está hermoso este lugar. A mí me encanta. Cuando vengo acá, me relajo bastante, me desestreso bastante, pienso mucho en calma, en tranquilidad. Piensa mucho uno. Hay área para hacer ejercicios también. Hay una mesa de esas cositas para jugar ping-pong, creo que es. Creo que en esas mesitas se juega ping-pong, unas pelotitas que se tiran. Allá están, miren. Son dos mesas para jugar eso. Mesas de ping-pong. Yo creo que de ping-pong es, no sé. Y está el área, ay, me anda doliendo el estómago. Esta, esta es una área para hacer, este, gimnasio, creo yo, para hacer deportes. Se ve bien bonito. Creo que es para hacer ejercicios, me imagino, sí, para hacer ejercicios. Este es para hacer ejercicios. Uh-huh, es para hacer ejercicios. Esta área es para hacer ejercicios, gente. Bello lugar. Me cayó una... Me cayó una chibolita de esas en la ropa. Y se me manchó. Se me va doliendo el estómago. Súper bonito. Súper, 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 súper. Ahí por donde salgo. Ay. Ya sale. Ese es el lugar donde pueden hacer las fiestas. Bueno, de hecho, mi tía tiene un grupo. El grupo de ella acá viene a ensayar. Y solo oigan los pericos, como se escucha. Hay muchos pericos, hay muchos pájaros. Bastantes pájaros. Se sienten en libertad los pajaritos. Y creo que se avecina una tormentita porque se ve algo oscuro. No sé si es oscuro o es nieblina, pero sí creo que va a llover. Bueno, hasta otra área de juegos para niños. ¿Ven? Esta es otra área de juegos para los niños. Y esta es la otra cancha para jugar pelota. Esta sí es para jugar pelota. Sí sé que es para jugar pelota, pero la otra no sé si es de básquetbol, béisbol o es lo mismo, no sé. Esta es la área para los niños. Para los pequeñitos. Acá ya vamos saliendo del área del parque. Miren. Bien, bien, bien bonito. Súper, súper bonito. Miren, bien bonito, bonito. Es un lugar bien bonito. Así que se los recomiendo. Vean cómo se ve. Pues yo espero, mi linda gente, hasta acá les voy a dejar este video. Yo espero que donde va a llegar este video les guste. Y pues que le den like. No olviden comentar dónde quieren que se les grabe. No olviden darle me gusta al video. No olviden compartir el video. Denos el me gusta. Y ojalá, pues yo espero les guste este videíto. Donde quiera que vaya que vaya a llegar. Este. Por acá les voy a ir dejando ya. Muchas gracias a todos los seguidores del canal de Relajo Salvadoreño. Muchas gracias a todos los que nos apoyan. A todos los que nos siguen. A todos los que nos dan like. Y a todos nuestros suscriptores. Muchísimas gracias por todo. Y pues como les digo. Espero les guste este videíto. Y pues. Voy a dejar hasta acá el video. Saluditos a todos. Nuestros hermanos que se encuentran allá. En diferentes partes de otro mundo. Bueno, del mismo mundo, ¿verdad? Del mundo, perdón. Del mundo, del mundo. Saluditos a toda nuestra bella gente. A nuestros hermanos salvadoreños que están allá. En otro país luchando. Por tener un sueño. Por ser alguien. Y pues. Que Dios les dé fuerza. Para que sigan luchando. Y para que sigan adelante. Hasta acá les voy a dejar este video. Mi linda gente. Bendiciones masivas para todos. Mi linda gente. Hola, hola. Acá otra vez yo. Grabándoles este videíto ya. Pues ya para despedirme. Y ahorita pues ya me despido de ustedes. Y pues espero que el video que les grabé les guste. Donde quiera que vaya a llegar. Espero le den like. Y pues puedan compartirlo también. Y apoyarnos allí va en el canal como. Relajo salvadoreño. Como. O lo puede encontrar como Salvador Méndez. Este. Y pues. Espero le guste. Donde quiera que este video llegue. Sea de su agrado. Y un saludito. A todos los hermanos. Que están allá. En Estados Unidos. Luchando por sus sueños. Luchando por salir adelante. Pues que Dios me les dé mucha fuerza. Y que Dios les dé mucha fortaleza. Porque la verdad. Que si la necesitan. Hay personas que. Pues. Están en este país. Luchando por sus sueños. Y pues mi respeto para ellos. ¿Verdad? Desde acá de El Salvador. Su servidora. Les manda este. Muchos saludos. Y muchas bendiciones masivas. Espero les guste el video. Y pues. Hasta acá los dejo. Será. En el próximo video. En la próxima aventura. Que les grabaré otro video. Y pues. Bendiciones masivas para todos.